La cebolla al vinagre Así de simple queda la cebolla al vinagre. Lo tenemos que cortar así delgadito, súper delgadito. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar otro platillo con el fideo. Es una sopa de fideo vietnamita que se llama Pho. Es tan famoso que ni necesito explicar, pero les cuento. Pho es una comida callejera que es muy económico allá, aquí no tanto. Es una sopa de fideo de arroz con diferentes caldos. Los más comunes son con el caldo de res y de pollo, pero también hay de cerdo y de los camarones. Para esta receta necesitamos muchos ingredientes, bueno, muchas especias, pero no es difícil de encontrar. El único ingrediente medio difícil podría ser salsa de pescado. Espero que lo encuentren porque con esa salsa pueden preparar el kimchi coreano. En esta receta de Pho también lleva y viene otra receta, súper receta, que son rollitos primavera vietnamita. Entonces espero que lo encuentren y antes de empezar les quiero mostrar los ingredientes que necesitamos mientras. Porque aparte de esto necesitamos más ingredientes. Como vamos a preparar de res, necesitamos un kilo de hueso, medio kilos de pulpa de res. De las especias son siete clavos de olor, pimienta gorda, semillas de cardamomo, semillas de cilantro, semillas de hinojo, anís estrella y canela. También necesitamos una pieza de cebolla, ajo, jengibre que nunca falta, cebolla cambray y esta verdura que se parece como ajo o cebolla morada se llama charlotas. Son como cebolla cambray de allá, pero si no lo tienen lo pueden omitir. Yo solo para que se vea pro, sí lo voy a agregar. Lo primero que vamos a hacer es hervir el hueso y la carne, pero solo vamos a hervir cinco minutos para poder lavar por los residuos que quedan. Entonces, ahorita que hierva el agua, agregamos el hueso y la carne. Ya pasó cinco minutos y estos residuos, las espumitas son los que queremos sacar y limpiar. Entonces, voy a lavar bien con agua fría y ahorita regreso. Ya lo lavé bien, bien con agua fría. Vamos a agregar agua y lo vamos a hervir durante más o menos tres horas. Primero una hora y después agregamos otros ingredientes y vamos a dejar dos horas más. Pero antes de empezar tenemos que tatemar los ingredientes que les mostré en el inicio, que es cebolla, jengibre, ajo. Este platillo les encanta a mis niñas. La vez pasada que preparé se comieron tres comidas seguidas. Comieron en la noche, en la mañana y en la tarde. Sí son favoritos, de verdad. Sí les gustan. Hola. Hola. Lo vamos a tatemar hasta que esté bien quemadito. Ya terminamos de tatemar, vamos a agregar jengibre y cebolla y vamos a hervir una hora junto con el hueso y la carne. Solo cebolla y jengibre. Solo cebolla y jengibre. ¿Pero tatemar es así? ¿Quemadito? Sí, es quemadito, pero lo que vamos a hacer es quitar un poco de lo quemadito y vamos a agregar a la olla. Este es para dar como un aroma y sabor ahumado. Les quitamos un poco de lo quemadito y agregamos a la olla jengibre y cebolla nada más. Ya que agregamos jengibre, cebolla, hueso y carne, agregamos dos litros y medio. Dos litros y medio de agua y vamos a hervir en fuego bajo por una hora. Una hora y después agregamos los otros ingredientes y todavía faltan dos horas. O sea, son tres horas. Entonces vamos a poder comer hasta la noche. No. Ah, sí, hasta la noche. Bueno, media tarde. Vamos a comer poquito para poder comer ya como a las cuatro más o menos. Lo tengo hirviendo en la estufa y solo como queda cinco o seis minutos mientras vamos a tostar nuestras especias. Todas las especias lo vamos a poner en el mismo sartén y lo vamos a tostar en fuego medio bajo. Hasta la canela. Lo vamos a poner en el sartén y lo vamos a tostar en fuego medio bajo. Lo vamos a tostar más o menos cinco a seis minutos y después lo vamos a incorporar en el caldo para que tenga más sabor. Y dos horas más, ¿verdad? Y dos horas más. Ya tostamos durante cinco minutos. Lo que vamos a hacer es poner en una bolsita de tela. Todavía está caliente, pero lo vamos a poner. Lo mejor esperamos, ¿no? Un poquito, un minutito. Ya no está tan caliente. Lo vamos a poner en la bolsita y lo vamos a poner en el caldo junto con estas verduras que tratemamos. También vamos a poner dos ramitas de canela tostado y vamos al caldo. Incorporamos todos los ingredientes y lo vamos a dejar hirviendo por dos horas. Lo que sí hay que cuidar es que no hierva el caldo. O sea, lo vamos a dejar en fuego muy bajo. Así, sin tapar, lo vamos a dejar dos horas en fuego bajo. Mientras que esperamos el caldo, hay que dejar remojado el fideo de arroz en agua fría. Cualquiera puede servir. A mí me gusta usar el de 5 milímetros de grosor de este fideo. Puede ser cualquiera marca. ¿Esto los compras en dónde? Lo compro en tiendas asiáticas o también en Mercado Libre en Amazon, lo vi. Entonces, es muy fácil. De hecho, en Walma creo que también hay. Voy a usar una bolsita de 400 gramos porque somos cuatro. ¿Y esto hay que remojar por dos horas? Ah, una hora a dos horas. Ahorita que se ablande un poco, volteamos. Pasó una hora y el color del caldo ya cambió. En este momento vamos a agregar sal, azúcar y salsa de pescado. Sal a su gusto, azúcar y salsa de pescado. Entonces, solo falta una hora más. Así es, una hora y ya podemos comer. Ya pasó dos horas y el caldo está listo. Una hora más. Una hora más, así es. Vamos a sacar la carne para poder enfriar y cortar en pedazos delgados. Y lo que vamos a hacer es colar este caldo. Y lo vamos a dar otro hervor para que esté bien caliente el caldo. Vamos a calentar. Vamos a calentar, pero ya que esté cocido el fideo. Como ya dejamos remojado, solo es cocinar como dos a tres minutos en agua hirviendo. Nos vamos para allá. Mientras que se está hirviendo el agua para cocinar el fideo, vamos a cortar la carne. Ya se enfrió más o menos. Lo que vamos a hacer es cortar a la mitad y en láminas delgadas. Es como un topping, ¿no? Ajá, el topping que lleva arriba del fideo. Lo pueden omitir si no le gustan, solo con el caldo de res sabe bueno. Lo tenemos que cortar así delgadito, súper delgadito. Ya tenemos el primer topping que es la carne y la segunda es germen de soya. También lleva un poco de cebollín picado, cilantro y lleva un topping que es cebolla al vinagre. Solo es cortar en juliana delgadito la cebolla. Mezclamos con vinagre blanco, azúcar y sal. Este sí es indispensable. Mis niñas, así como se ve, no quieren comer la cebolla, pero si lo pongo, si lo preparo así, sí se acompaña con el fideo. Aquí sí come cebolla. Aquí sí come cebolla. Nunca come cebolla, pero aquí sí. El único que falta es jugo de limón. Vamos a exprimir de media a una pieza de limón. Solo mezclamos y así de simple queda la cebolla al vinagre. Pues nada más es cocinar el fideo. Agregamos el fideo al agua hirviendo. Si le gustan que tenga la textura al dente sería como de un minuto y medio a dos minutos. Y si le gustan que sean suavecitos de dos a tres minutos. Gracias. 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 Ya vamos a comer y les voy a mostrar cómo se prepara. Vamos a poner un poco de cilantro a la sopa, pero las niñas no quieren. También ponemos la cebolla. ¿Quién quiere cebolla? Yo. Todas. Cebolla. Primero poquito y después si quieres más me dices. Vamos a agregar jugo de limón. Pueden agregar ustedes también. Perdón. Y dijiste que si no hay esta salsa que lo descartan, pero esta también es indispensable. Ajá. No, pero ese no es tan, tan... Ah, sí. ¿Sí? Bueno, yo no como tanto con esa salsa. Más la seriracha que es picante. Porque no son buenos para picante. Después de agregar el limón, agregamos... Mucho, quiero mucho mami. Muchísimo. Mucho. Yo también quiero muchísimo. Indispensable, sí. Mucho, 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 mucho. Así. No más. Así, ahorita pruebas. ¿Muy poquito? Yo también quiero más. Así. Ok. Más. Más y hoisin es indispensable. Yo quiero una gotita. Yo quiero dos gotitas. Un poquito. Bueno, una gotita. Dos gotitas. Mami, ¿me pusiste más? Una gotita. Mami, ¿me pusiste más? Una gotita. Una, dos, tres gotitas para Samuel. Y para mí, un chorrito. Bueno, si me pica, pongo más. Ok. Está bien. Entonces, antes de comer, vamos ahora. Amén. Amén. Provecho. Hay que mezclar un poco todos los ingredientes. Y a disfrutar. Y a disfrutar. Se me hizo falta un poco de caldo. Ahorita le traigo más a las niñas también. Pues este sí comemos mucho, mucho en casa. Es que no hay nada que comprobar. 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 Como siempre, me salió rico. Las niñas comieron como a la una y media un poco de arroz. Y esperaron para comer esto. Y creo que este va a ser la cena. Es cuatro y quince. Cuatro y quince. Nos vamos a ir a la mesa a disfrutar. Porque Samuel no ha podido probar. Pero ya sabe cómo sabe, ¿no? Sí. Ya. Espero que hayan disfrutado este fideo. Está muy rico, muy saludable. Espero que lo preparen para que disfruten con toda la familia. Y antes de despedir, la palabra de hoy es sal. Y significa arroz. Sal. Como este fideo es de arroz, también los celíacos pueden consumir. Y yo digo que es más saludable que el de harina de trigo. Espero que lo preparen, disfruten mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Ya terminamos de comer todo. Ya. Me falta poquito. Me falta poquito. Y a ti te falta...? Mucho. Mucho. Y Valeria ya casi. Ya casi termina. Este era uno de los platos Que tú vendías más Cuando vendías comida Y que yo amaba más Que tú amas más